El cambio de situaciones con audios, mandando gente a operar en mi contra para revertir situaciones de disputa en mi contra, implica que no solamente hace mucho tiempo tienen audios de evidencia que me robaron, sino que el uso que le dan demuestra para que me los robaron, ¿no? O sea, todavía estamos discutiendo quiénes defienden a la derecha, y por cuanta guita, me parece que la discusión terminó ahí, en esa demostración, ¿no? No la quieren asumir, por algún motivo extraño no hay nadie que quiera asumir la realidad tal cual es.